Hola Guantanameros, les habla uno más de ustedes, Eduardo Mendoza, y en el aniversario 151 de la villa de esta ciudad de Guantánamo, les deseo mucha felicidad, mucha salud, sobre todo que cuiden, que cuiden la ciudad que está linda, vestida para ustedes. Bueno amigos, estamos en diciembre y estamos abriendo las puertas al nuevo año, y tenemos que cuidarnos, sobre todo las cosas tenemos que cuidarnos para poder estar unidos entre familias, para poder abrazarnos, querernos y amarnos como siempre, como siempre ha sido, y disfrutar de las cosas buenas que nos depara la vida a partir de ahora, pero siempre con el cuidado preciso. Por eso yo, felicitando a todos por el 9 años, también me pongo mi nazo duco para poder darle un beso grande y abrazarlos con salud.